Ayer se cerró el plazo en la Corte Suprema para que los candidatos entreguen sus antecedentes y así participar en la elección del próximo ministro del Tribunal Constitucional, T.C. Hay que recordar que esta instancia está conformada por ministros nombrados por el propio T.C., el Senado, la Corte Suprema y el Presidente de la República. De acuerdo a la ley, tres de los magistrados son de libre elección del primer mandatario, otros cuatro por la Cámara Alta. De estos últimos, dos son elegidos por esta misma entidad, pero a proposición de la corporación. En tanto, el máximo tribunal tiene para designar tres cupos que se realizan en votación secreta. Pues bien, según se sabe hasta ahora, uno de los participantes es el abogado Eduardo Sepúlveda, quien se desempeñó entre 2006 y 2007 como defensor público nacional y busca hoy reemplazar a la ministra del T.C. Marisol Peña de marcado tinte conservador. La salida de Sepúlveda del organismo, se debió a una acusación relativa al llamado a licitación para conformar oficinas externas de abogados o defensorías privadas que el Estado paga con recursos propios. La denuncia la realizó la abogada Rosario Gómez, quien alegó que el concurso estaba fuera de la norma legal. En la defensoría se inició una investigación sumaria a cargo de un funcionario de justicia, pero Sepúlveda no fue sancionado, atendido que las conclusiones no hallaron delitos ni anomalías administrativas. Ello, toda vez que el mismo Consejo de Licitaciones compuesto por distintas entidades de gobierno había dado el visto bueno para llamar a competir por oficinas de defensa privada. En la oportunidad el exdefensor criticó duramente a la entonces subsecretaria de la cartera Verónica Varaona, acusándola de carecer de formación profesional para realizar una auditoría. Sepúlveda ha trabajado en el ámbito privado y académico, como asimismo en la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema. Según se comenta, Sepúlveda contaría con el apoyo del presidente del máximo tribunal Haroldo Brito, cuya pareja es la fiscal del máximo tribunal. Paralelo a su desempeño, Sepúlveda está ligado a las filas del Partido Socialista y trabajó en la vicaría de la solidaridad durante la dictadura cívico-militar. Para lograr el cupo del TC, Sepúlveda competirá junto a los abogados Pablo Alarcón, Joaquín Morales, Rodrigo Correa, María Silva, Daniel Guevara, Cristian Arevalo, José Allende y Alan Bronfman. Jorge Molina Sangüeza Fuente, Bio Bio Chile.